Sí, desde el 4 de abril están fusionando en Jesús María dos juzgados, dos juzgados civiles, comerciales, conciliación, familia, con competencia en violencia familiar a propósito de este encuentro que hemos tenido. Así que bueno, esto es muy positivo, primero para mejorar la atención del servicio de justicia, que era lo prioritario, que haya dos jueces que puedan hacerse cargo de este sin número de causas, realmente este gran volumen de causas. Ya no es un solo juez el cuello de botella, sino que bueno, venimos a hacer dos juzgados, dos tribunales, dos secretarias, las que nos hacemos cargo. ¿Qué cantidad de causas? Mira, estadísticas no tengo en este momento, pero sí puedo decirte que hay, desde el incremento de los últimos tiempos de la litigiosidad, tenemos un volumen aproximadamente, por ejemplo, denuncias de violencia familiar aproximadamente 20 por día. Le escucharon en la reunión que también planteaba esta problemática de los equipos técnicos. Sí, tenemos ahí una mengua, una situación que hay que trabajar, por la que tenemos que pelear y seguir adelante, fortalecimiento de equipos técnicos. El personal que contamos hoy, que es un psicólogo y una trabajadora social, son claramente idóneos. Lo que necesitamos es mayor cantidad de personal. Gracias. 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 Gracias.